Según todas mis evaluaciones, el problema de las izquierdas es su falta de independencia. Como están ligadas a un proyecto que ideológicamente responde a un interés particular, no pueden ser representativas de una idea que cambie el paradigma político. Si no pueden cambiar el paradigma político actual están muertas, por eso necesitan una independencia. El único modo que tienen de demostrar una independencia pasa por dejar de censurarme. Para dejar de censurarme tienen que venir a tocarme el timbre a donde yo vivo y trabajo, que es la dirección que tengo, Agüero, 1644, segundo D, en la misma cuenta de Twitter donde publico mis videos. ¿Por qué? Primero porque hay un montón de discusiones que son evadidas, donde se genera un marco de confusión que beneficia al opuesto directo. Y en segundo lugar, porque no está desarrollada una plataforma ideológica de acción que posibilite una continuidad en el tiempo. Entonces la dependencia de las mismas recae en los viejos lugares de siempre. Ante una izquierda endeble se eligen centro-derechas y derechas. Esa situación no la van a cambiar nunca si lo que tratan es de atacarme a mí, que no tengo ideas endebles y que no soy endeble. Entonces lo que buscan es una situación de desgaste del único punto fuerte que tienen donde apoyarse. La verdad que durante 15 años vimos esa estrategia alentada por las derechas y ejercida por las izquierdas. Es difícil hablar de un no pacto entre antinomias. Pero en todo ese sentido, cuando dicen que lo tenía todo y lo perdí todo, lo dicen todo el tiempo eso. Bueno, siempre llego a tener todo y siempre pierdo todo. Ya van 15 veces en 15 años. Lo curioso es que en esos 15 años nunca dejaron de censurarme ni de apropiarse de mis cosas. O sea que no es que pierdo todo, sino que me lo quitan las mismas personas que me boicotean e instalan las derechas. Bueno, a teorema resuelto por explicación de las partes, no hace falta agregado mío. Si escuchan Radio UBA, FM La Tribu, FM Metro, Nacional y Rock Radio, Vorterix, Rock and Pop y las demás radios que hay, Pop Radio y demás, van a ver que ellas mismas confiesan el sistema operativo que festejan. Como eso es festejado todos los años, y todos los años ganó un poquito más de terreno el macrismo, el siolismo y el masismo, y se van alternando sobre quién gana más en realidad. Incluso una UCR que estaba muerta y desaparecida ganó muchísimo terreno. Se cumplió un teorema que yo cité. Lo interesante del caso es que el festejo que hacen desde las izquierdas cuando se ríen, o se burlan de la situación de boicot, es el festejo de las derechas. Pueden ver cualquier video y van a notar que la burla de los sectores que boicotean sucede antes y durante el gobierno macrista. Lo cual demuestra que están festejando, como un logro real, haber instalado la derecha total. Y lo hacían también en otras peleas anteriores que también culminaron favoreciendo a derechas. O sea que no es un síndrome o un síntoma, sino que ya es una patología política. Se le llama patología política cuando un sector político está enfermo. Enfermo es el sector político que dice representar algo que destruye. Digo por si todavía hay gente que no se haya graduado en ciencias políticas y que no haya leído lo suficiente.